Tú, todas las respuestas eres tú Si con tu boca me quiero quedar O si con ella prefiero jugar Todas las respuestas eres tú Cuando yo quiero comer rico solo tú Cuando yo quiero respirar de otro aire Me falta el aire porque solo me lo das tú Ven a salvarme con tu boca a boca Que tú me matas con tan poca ropa Se hizo tan tarde que me cuesta decidir Si tomar otro trago o irnos a dormir Yo a ti te salvo con mi boca a boca Me gustas hasta cuando te equivocas Me hizo abrir poco cuando me besas así Que me entran ganas de volver a repetir De repetirte lo que te hice Y que te olvides que ya lo hiciste Conmigo ríes, te pones triste Tú haces que empiece y yo hago que termines Contigo no hace falta un reggaeton Tú y yo ponemos siempre el beat en esta habitación Juntas nunca tenemos frío, siempre hace calor Si se nos hace tarde, paramos el reloj Ven a salvarme con tu boca a boca Que tú me matas con tan poca ropa Se hizo tan tarde que me cuesta decidir Si tomar otro trago o irnos a dormir Yo a ti te salvo con mi boca a boca Me gustas hasta cuando te equivocas Me sabe poco cuando me besas así Que me entran ganas de volver a repetir Tú, todas las respuestas eres tú Si con tu boca me quiero quedar O si con ella prefiero jugar Ven a salvarme con tu boca a boca Que tú me matas con tan poca ropa Se hizo tan tarde que me cuesta decidir Si tomar otro trago o irnos a dormir Yo a ti te salvo con mi boca a boca Me gustas hasta cuando te equivocas Me sabe poco cuando me besas así Que me entran ganas de volver a repetir Volver a repetir Una vez que todo passions Me gustas hasta cuando te equivocas Me gustas sois como a Loquipo Estará bien Gracias.